Hola a todos, me presento, mi nombre es Matías Romero, entrenador de Volleyball Duo QC y les vengo a mostrar, para que ustedes puedan hacer en sus casas, un entretenido desafío de Volleyball en el cual consiste en, siempre haciendo golpe de dedos, poder acostarme en el suelo completamente y volver a pararme sin parar de hacer golpe de dedos, ¿vale? Esto lo tienen que tratar de completar en un minuto y poder realizarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Pues recuerden que pueden hacerlo con cualquier tipo de valor, puede ser una pelota de plástico, de Volley, de Fútbol, lo que sea, lo que les permita poder hacer el desafío. Vamos a hacerlo. Es el desafío chicos, ojalá lo puedan hacer y enviar a sus distintas sedes. Vamos a que se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!